¡Venga, nos saluda, nos saluda a José Pedro! ¡Y por favor, hoy en día! Te saluda el delegado. Carlos Zaval. Se saca el guante y se sienta. Pues estaba justo en el campo, decía Jorge Alessandro. Un documento, esto es un documento. Tira el guante. Es un documento, hombre, pero vamos a ver una cosa. Piti es futbolista. El entrenador, si yo tengo a Neymar, voy y le pego una brava.